¿Sabés quién nos visita ahora? ¿Quién nos visita ahora? Nos visita Santiago Bulat, que es economista, profesor de la UBA, magíster en finanzas, consultor de INVEC, y además es hijo de Tomás, al que siempre, siempre recordamos con tanto cariño. Hola, Santiago, ¿estás? Hola María, ¿cómo estás? Un gusto enorme, gracias por la invitación. No, por favor, a vos. Mirá, el otro día, cuando vi un trabajo realmente muy interesante de propuestas para IDEA, que terminó ayer este coloquio, dije, bueno, ¿cómo me gustaría charlar con Santiago para profundizarlas un poquito? Partís de una propuesta, o la propuesta de ustedes tiene una base, una realidad, que dos de cada diez argentinos en edad de trabajar solo tienen trabajo registrado privado, ¿verdad? Correcto, hicimos una investigación larga y básicamente el mapa laboral hoy nos indica eso, ¿no? Cuando hoy tenemos la misma cantidad de asalariados dentro del sector privado, formal, digamos, como bien dijiste, que en el año 2008, con una población que es mucho más grande, ¿no? Porque obviamente la población va incrementándose año a año. Entonces lo que vimos es que cada vez hay menos puestos de trabajo que se generan para absorber esa masa de gente, ¿no? Ese es como el principal problema que vimos. Pero no es que no se crea ningún empleo, sino que siguieron subiendo otras modalidades de empleo. ¿Cuál es? La modalidad informal, que no tiene ningún tipo de derecho. La modalidad independiente, que puede ser monotributista, por ejemplo, que es un registro, pero con menores derechos, digamos, sin vacaciones, por ejemplo, y demás. Y después el empleo público, que viene creciendo como una especie de contenedor de la falta de empleo privado, ¿no? Pero obviamente eso no puede ser infinito. Así que ese fue el diagnóstico, digamos, de la prioridad infantil. Y sobre esto, ¿qué están concretamente vos y tu equipo proponiendo, poniendo a disposición? Y la pregunta a continuación es si esto mismo fue tratado, fue expuesto y tratado en idea. Bueno, la verdad que lo nuestro fueron propuestas para diferentes temas, diferentes tópicos que hoy vemos como trabas, pero no es ni una propuesta de ley ni mucho menos. Y no tiene pena cerrarlo porque no hay una bajada de líneas, sino de conversar, de poner esto en la mesa y nada, que gobierna el sindicato den su mirada respecto de cada uno de los puntos. Pero te lo resumo brevemente para que se entienda. Nosotros fuimos por tres ejes diferentes. Uno, que es el de emergencia. Dijimos, tenemos que sí o sí empezar a meter gente dentro del sector, digamos, tenemos que crear empleo para gente que está desempleada con derechos, ¿no? Entonces, a partir de eso dijimos, hagamos un régimen de emergencia que dure por tres años. ¿Esto qué implica? Si vos sos empleador y aumentás tu nómina, o sea, si tenés 50 empleados y ahora vas a pasar a tener 51, bueno, esa persona nueva que contratás vas a poder pagar 75% de las cargas paternales. El segundo año vas a poder pagar 50% y el tercer año 25%. Y si son jóvenes, esa partida es del 100%. O sea, primero el primer año 100%, el segundo año 75%, el tercer año 50%, y después ya volverías a pagar absolutamente todo. ¿Pero por qué jóvenes? Porque básicamente es la población ahí más afectada por el de emergencia. Y dentro de ese esquema, planteamos un blanqueo laboral, pero que solamente dure un año. O sea, si vos tenés personal informal hoy, te damos solamente, o proponemos dar solamente una ventana de un año que permita blanquear el personal. ¿Por qué? Porque en el caso de que se descubra que no blanqueaste tu personal o que alguno está cobrando su facturada y demás, bueno, eso te implica que te perdés todos los beneficios del descuento de cargas patronales que proponían los primeros. Entonces es como que tenés un incentivo de alguna manera a hacer un shock rápido de meter gente dentro del sistema porque si no te perdés los beneficios fiscales. Eso en la primera instancia sería el régimen de emergencia. Si, para los interrumpís. Y en segundo lugar planteamos algunas, digamos, aristas conflictivas que veíamos nosotros. En primer lugar planteamos que el servicio de conciliación obligatoria, que se llama SECU, el servicio básicamente es una mediación previa a llegar a juicio que puedan hacer los trabajadores con los empleadores. Esto en las provincias que se ha hecho, la verdad, ha funcionado muy bien. Procusemos también que una vez que se haya cobrado la indemnización correspondiente por ley, no se puedan iniciar juicios. Esto básicamente lo pensamos porque muchas compañías grandes lo que hacen en realidad es guardarse una determinada cantidad de dinero durante dos años exclusivamente por si reciben juicios, que en general es algo que viene creciendo mucho, quizás sin contraprestación de lo que pasa en la realidad. Y las pymes en general no les pasa eso. Entonces cuando tienen un juicio después de dos años que habían terminado la educación laboral, bueno, terminan sin tener esa plata o no tienen claro, digamos, cómo pueden afrontar ese pago. Entonces nuestra lógica de esa idea va por ahí. Después nuestra idea era también poner un fin máximo a lo que pueden comer los abogados litigantes. De alguna manera lo que se quiere ahí es desestimular la permanente búsqueda de litigios para las compañías, que es un tema bastante largo. Me pareció haber escuchado o leído 500.000 o no. ¿Pusieron ustedes un número? No, juicios que se abren así por año, tenemos aproximadamente más de 100.000. 100.000. Es un montón. 100.000 que se abren por año, pero hoy que no están cerrados, estamos hablando de 230.000 aproximadamente. Con lo cual, nada, es algo que ha crecido muchísimo, 14% por año, algo que no tiene demasiada lógica y es algo que da miedo a la hora de contratar algunas pymes. Y después voy al último punto de esa segunda parte, que es la modernización de los convenios colectivos de trabajo. Esto básicamente es, no hablamos solamente de los convenios colectivos de trabajo, que son desde el 75 para acá, para revisar el aumento de sueldo, que obviamente es lo que hay que hacer, pero también le damos productividad, digamos, empecemos a discutir qué es lo que pasa en el mundo, entre sindicatos y empresas, y cuáles son las nuevas actividades que antes no existían, ahora existen. Y por último, el tercer eje tiene que ver con la modernización, digamos, de la actualización de métodos de trabajo que antes no existían. Acá entra la capacitación como un eje fundamental, acá comprometimos a las propias empresas a que sean los que capaciten a los desempleados. O sea, si vos vas a tomar dos empleados, bueno, proponete capacitar a cinco personas, y de alguna manera quedate con dos, pero que tres personas caben con un certificado de capacitación de tu propia empresa. Eso de alguna manera te permite ir recuperando habilidades para poder ingresar a otros trabajos. Y esa asignación, ¿por qué iría a alguien a hacer eso? Bueno, porque proponemos que haya, que la asignación, estímulo por parte del Estado, esté enfocada en eso, ¿no? En que una persona vaya a capacitarse, y que el Estado le pague una determinada remuneración por hacerlo, en la primera instancia, ¿no? Mientras esté en el periodo de capacitación dentro de la compañía. Y después, también cuadra de actividades independientes, perdón, lo último, que no existían, como por ejemplo, los delivery, los choferes y demás de apps, que nada, nuestra ley de convenio de trabajo no la tenía en cuenta, ¿no? En su modo. Claro, claro. Te decía, y en el café que se toma, en los pasillos, en los momentos más distendidos, ¿pudiste hablar con, sobre estos temas, con políticos, con sindicalistas? No, no lo hablamos con, en ese momento, con sindicalistas, con sindicalistas habíamos hablado previamente, y con, y la verdad es que, digamos, hay, obviamente, más repitiente con uno que con otros, hay algunas cosas que no gustan, pero, pero la verdad es que, hay una aceptación de que el problema es grave, y que algo hay que hacer, y por parte del gobierno, le mostramos primero el video, pero ya tenemos, la idea, y bueno, convocados por ellos también, de ir a mostrarles el trabajo, y todo el diagnóstico que hicimos, y de alguna manera, bueno, eso es interesante, porque, habrá disidencias, pero si te fijás el plan de, plan por trabajo, que presentaron hace poquito, es muy parecido a lo que nosotros presentamos como emergencia, si hay un caso, vos sabes que, hay un caso que recuerdo, que no sé en qué quedó, de los trabajadores del transporte, ellos hablaban de temas nodales, cómo avanzar con el transporte, tren, agua, camiones, pero a su vez, para los nuevos trabajadores, hablaban sobre un régimen especial, con algunos puntos que me suenan parecidos, para blanquearlos, para que aumente el trabajador, pero, bueno, por un tiempo determinado, tener, de alguna manera, no todos los beneficios, que marcan los convenios colectivos, de trabajo, originales, y para los trabajadores, que vienen haciéndolo, hace mucho tiempo, o sea que, de alguna manera, también hay sectores, que están mirando, cómo hacer, ante esta realidad, exactamente, sí, creo que es algo que, digamos, por eso, por eso lo que te decía al principio, María, que no bajamos ninguna propuesta de ley, ni mucho menos, sino que es más, proponer ideas, en pos de una mejora, y creo que, bueno, nada, que ahí se está buscando, por dónde es la salida. ¿Con el gobierno quedaron en reunirse, en llevar esto para discutir, no sé si con el Ministro de Trabajo, ¿con quién? ¿Con el de Economía? En particular con Economía, fue la conversación, pero obviamente, con el trabajo, con el trabajo, habría que hacerlo, o unirlo dentro de la misma conversación, ¿no? Claro. Todavía no hay una fecha fijada, pero sí está la intención de hacerlo, de hecho, pidieron el trabajo más largo, en la idea se mostró una versión, muy corta, de un trabajo muy extenso, así que ellos tienen ahora el trabajo extenso, y nada, obviamente es para debatir, escuchar y proponer. Me gustó muchísimo, no pude seguir todo el coloquio, pero me gustó muchísimo el discurso, o el cierre, en realidad, que hizo Murchinson ayer, me pareció realmente novedoso, en el sentido de los pies muy en la tierra, de una Argentina que necesita de todo, yo no sé si coincidís, o cómo es la síntesis, pero me pareció eso. Sí, la verdad que sí, tiendo a pensar bastante parecido a Roberto, así que, me pareció un buen discurso, yo creo que, te voy a decir una cosa que me parece muy valorable, pese a que después la propuesta termine en algo, no termine en nada, que los empresarios estén proponiendo algo, en medio de una campaña electoral, que en realidad la tendencia es a quedarse más callado, por no generar rispideces con nadie, creo que es muy valorable, y me parece eso, que a la idea le suma de alguna manera poder hacer esto, así que eso es como punto inicial. Un elemento más que no hace a idea, pero supongo que lo habrán hablado, hay algunos, pero sí hacia vos como economista, en estos días especialmente, creo que el jueves mismo, ante una declaración del nuevo secretario de Comercio, Feletti, muchos recordaron la posibilidad de ir hacia un rodrigazo, ¿qué se habló allí? ¿Hay alguna posibilidad de esto? ¿Cómo ven el sector empresario, la situación así de hoy a aquí? No, obviamente la macro es complicada, y creo que hay una, que se considera que los congelamientos de precios, son digamos algo temporal, más que los efectos que pueda tener de largo plazo, me parece que eso es un poco la mirada empresaria, pero pensé que fue todo ahí, o sea, muchos nos enteramos, fue el miedo cuando surgió la lista, con lo cual no hubo mucho tiempo ni de pensarla, porque estaban todos ahí, pero en general creo que la mirada es un poco esa, que los programas de congelamiento de precios han funcionado muy bien en una primera instancia, y después todos han terminado mal, cuando la macroeconomía no acompañó, no sirve como herramienta única, por lo menos. Y la última, y agradezco tu tiempo, lo del fondo, ¿será? Porque el presidente dijo que estaban muy avanzadas las conversaciones, inclusive cuando se reunió con 5 o 6 empresarios de gran peso, no sé si después en idea volvió sobre lo mismo, ¿qué crees? ¿Tendremos arreglo ahora? ¿Será más adelante? ¿Qué están analizando, viendo o sabiendo? No, sabiendo poco, pero yo te diría que va a tardar el acuerdo con el fondo, algo más de lo que esperábamos. Ah, ajá, ¿podemos saber por qué? Creo que, digamos, el presupuesto no está aprobado por el staff del fondo, así como lo conocimos nosotros, así que me parece que en ese sentido falta una revisión del presupuesto y hay pedidos de Argentina que todavía no está covalidando el BOR. Entonces eso va a tardar algo más. Santiago, muchísimas gracias, un placer enorme charlar con vos. Por favor, gusto y gracias. No, a vos. Muy bien, Santiago Bulat, economista y profesor de la UBA, y fue, tuvo un tema central en esto de las propuestas, como para charlarlas, charlaron previa con los sindicalistas, lo charlaron con el gobierno. Bueno, están en eso, o sea, una propuesta no es una ley, no es ni siquiera un proyecto, es decir, a ver qué podemos hacer. Y yo me quedo con esto último que él dijo. Lo que sí encontramos, en algunos sindicalistas les gustó más, otros menos, otros inclusive con el gobierno, pero lo que sí encontramos, la predisposición de todos a decir, bueno, algo tenemos que hacer, veamos cómo lo hacemos. Es similar al ayornamiento que planteaba el Ministro de Seguridad Laña. Claro. El delito viró, el delito cambió, son otras las tácticas que hay que usar para combatirlo, y en este caso, bueno, hay que ayornar también la política del trabajo, porque todo cambió, bueno, todas las cosas que hay en el limbo, distintos trabajos, distintas maneras de conseguir el trabajo, o de estar trabajando, y que no tienen una reglamentación, porque son cosas que incluso aparecieron, sobre todo con mucha ebullición, pandemia mediante, ¿no? Muy bien. ¿Usted quiere escuchar un poco?